Todo el recorrido de la cabalgata del centro va a estar vallado, según ha confesado el consejero de Gobernación y portavoz del Gobierno, Jaco Hachuel, como una de las principales novedades en materia de seguridad que tendrá el cortejo de los Reyes Magos a su paso por las calles de nuestra ciudad. Igualmente señaló que en cada una de las carrozas habrá un total de tres agentes de policía que las custodiarán y que además se han añadido una serie de protecciones laterales para que no se produzca ninguna caída por parte de los menores que irán subidas en cada una de las bateas. Se acordaron las medidas que había que plantear. Tengo que decirles, sin ánimo de ser demasiado exhaustivo, que va a haber en cada una de las carrozas tres personas en cada lado para evitar que los chavales, sobre todo los chavales, puedan ser arrollados por las carrozas, pero también las carrozas llevan unas protecciones laterales, también, que era algo que llevábamos pidiendo y que consideramos necesario para, en cualquier caso, una caída, cualquier cosa, pues evidentemente que no se produjeran. Todo el recorrido de la cabalgata va a estar vallado, no solamente en determinadas zonas, como habitualmente hemos visto, sino que hemos llegado a la conclusión de que es necesario vallar todo el recorrido y así se va a hacer. Y bueno, esperamos que la población la disfrute. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!